¡Eh! ¡Eh! ¡Urgh! ¡Preda! Lo que acabamos de ver se llama síndrome de Tourette. Es un trastorno neurológico que se presenta en la infancia o en la adolescencia antes de los 18 años. El síndrome de Tourette se caracteriza por tics motores o fónicos, que perduran durante años y que comienzan los tics con la cara, los brazos, el tronco, etc. Estos tics son frecuentes y rápidos. Puede presentar tics vocales que se acompañan con sonidos de gruñido, ladridos, gritos, incluso puede decir hasta groserías. Los síntomas del síndrome de Tourette varían según de cada persona. Los síntomas pueden ser de leve a grave, donde incluso el paciente puede llegar a golpearse a sí mismo y destruir cosas que están a su alrededor. Si bien no hay una cura para el síndrome de Tourette, sí hay tratamiento para ayudar al paciente a controlar los tics. Puede incluir medicamento o psicoterapia. También técnicas de relajación, ya que el paciente que sufre de síndrome de Tourette y está estresado, pues los tics van a exacerbarse. Si te gustó este tipo de contenido, no olvides seguirme. Doctor David informa.